Saludos hoy les enseñaré cómo hacer un efecto de pantalla verde primero cogemos un balón el que sea. Luego abren el Sony Vegas Pro 11 o el que sea y mueven la foto hacia el Sony Vegas. Y empiezan a animar la foto. Se van a generadores de medios. Color sólido Sony escogen el color verde y lo ponen abajo de la foto. Ahora lo renderizamos con la calidad que quieran yo cortaré hasta que quede terminado. Le ponen el nombre que quieran. Bueno crean un nuevo proyecto y miren aquí tengo el video. Bueno y crean una plataforma yo usaré esta imagen y la ponemos a la mitad de o más abajo. Primero acomodamos la plataforma. Y encima ponemos la foto con la pantalla y acomodamos. Y se van a efectos de video y se van clave crúntica Sony y seleccionan pantalla verde y la mueven a la imagen con el fondo verde. Y le aumentan un poco a la primera barra. Y ahora yo lo animaré un poco. Y por último lo renderizaremos y ahí ya tienen su video de pantalla verde y como usarla espero que les haya gustado no olviden suscribirse adiós. Gracias. 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 Gracias.